Cada año llega este tiempo tan hermoso de compartir la convicción de nuestra fe a nuestros hermanos más distantes, alejados o que simplemente se encuentran enfermos, vulnerables, etc. Por ello, la mega misión es el momento oportuno de salir, de ir en el encuentro de los demás, en las distintas áreas donde se va organizando. A todos ustedes por eso los invitamos para que este mes de octubre y también noviembre la mega misión sea la ocasión de ser una iglesia en salida misionera, como nos lo pide el Papa Francisco. Una iglesia que va en busca de los demás, que va para ayudar a los demás, que va para mover su propio corazón en la fraternidad con nuestros demás hermanos católicos y no católicos, con todo aquel que quiere ser amigo de los demás. Ahí estamos para eso, todos pues invitados a la mega misión octubre-noviembre.